Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una última nueva video-racción. Bueno, recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales, nada, si me quieren seguir por alguna de ellas, por allá abajito las van a tener, también vamos a seguir reaccionando a más contenido de Sailor Moon, por supuesto, nada, lista de reproducción previa de lo que fue Sailor Moon, lo que es Sailor Moon, por este lado o este lado van a tener esa lista de reproducción, si quieren pasarse por ahí, chequear qué onda con esa lista de reproducción, todo el material que hemos reaccionado ahí. Este, nada, vamos a comenzar a reaccionarle a este último capítulo de Sailor Moon Retro, así que vamos a darle play y vamos a ver cómo concluye la historia acá. Capítulo 200. Esa luz va a despertar. ¿Es la luz de la esperanza que dejé viajando por la Vía Láctea? Maldita luz, ¿por qué no te destruí? ¿Es la luz de la esperanza? ¿Es la luz de la esperanza? ¿Quién es? Siempre estuve buscando a aquella persona que fuera capaz de hacer... Es ella. Es ella. Es ella, es ella. ¿Quién eres tú? Yo soy aquel resplandor que se encontraba dentro de la estrella de Sailor Galaxia. Soy la luz de la esperanza. ¿La luz de la esperanza? Recibe, por favor, el resplandor de mi vida. Hola, madre. Hola, madre. Ok. Ok, ok, ok. ¡Qué luz tan cálida! ¿Qué es esto? Por favor. Vuelve a encender la luz de la esperanza en toda la Vía Láctea. Recibe esta espada. ¿Esta espada? Derrota a Sailor Galaxia con esta espada. Pero... No hay tiempo que perder. Hazlo para terminar con esta batalla. ¡No te lo permití! ¡Sailor Moon! Vamos. Destruye a Sailor Galaxia con esa espada. ¡Hero! No quiere destruir. No quiere dejar de ser ella. No dudes en hacerlo. Pero... No lo permití. ¿Qué? ¡Insolente! ¡Joder! ¡Joder! Ahora lo entiendo. Tienes esa espada de la justicia para derrotarme y encerrarme, ¿verdad? Pero... ¡Jamás me derrotarás utilizando solo tu poder! Este cuerpo le pertenece a la Sailor Scout más fuerte de la Vía Láctea. ¡Sailor Galaxia! ¿A qué te refieres? ¡Prepárate para morir! Ay, la puta verga, la puta verga, la puta verga, la puta verga. Ay, yo no sé qué hacer. Yo voy a salir volando a esta silla, chicos. Voy a salir volando a esta silla. Literalmente voy a salir volando a esta silla. Miren mis putos pelos, chicos. Miren mis putos pelos, si están así. Joder, joder, joder. ¡Sailor Moon! Justo a Ángel Blanco, Ángel Negro. Fui apoderándome de las semillas estelares que estaban en la Vía Láctea. Lo hice para que el caos sea el futuro gobernador de la Vía Láctea. ¡Detente! ¿Qué dijiste? No tiene caso. Estar peleando así. ¿Aún sigues pensando en eso? Está bien, yo me encargaré de terminar con esto, ya que desde la antigüedad se ha repetido una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Una y otra vez la guerra de las Sailors y para obtener la victoria desapareceré todos los resplandores de las estrellas. El tuyo también y sobre todo el de esa repugnante luz de la esperanza. ¡No, por favor! Esa mujer llenó el Sailor Galaxia. ¿Qué? El cuerpo de Sailor Galaxia ha sido completamente poseído por el caos. Desde el momento que ella encerró el caos, su cuerpo había quedado incertado. Pero antes de que le sucediera algo a su semilla estelar, la sacó de su cuerpo y la dejó viajar por toda la Vía Láctea para que encontrara un refugio. Encantará su refugio. Después, esa luz llegó cerca de ti. ¿Esa luz? ¿Era Chivichivi? Sí. Pero ya es demasiado tarde. Por favor, Sailor Moon. Salva la Vía Láctea con esa espada que tienes en las manos. No puedo. ¡Detente! No se va a detener, Serena. No se va a detener. Te está diciendo que no es ya. Ya no es. No le queda otra. No le queda otra. Es... Es lo que tiene que hacer. Es lo que no quiere hacer, pero obligatoriamente. Uy, carajo, perdón. Me dio el bote eso. Que me detenga y esa arma que tienes en tus manos. Yo creo que tú también deseas lo mismo que yo. ¡Pelear! ¿Te equivocas? ¡Claro que sí! Por favor, Sailor Moon. Pelea con ella. Deténase, Sailor Galaxia, para que ya no cause más estragos. ¡No puedo! ¡Por favor! ¡No puedo, no! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Caraje ladinero! ¡No! ¡No vemos! ¡Turnes, cabrón! ¡No vemos! ¡No vemos! ¡No vemos! ¡No vemos! ¡No vemos! ¡No vemos! Son�, carajo, t Burada! La puta, carajo, no. Pensé que me hubiera sido al revés Pensé que me hubiera sido al revés Ay, no puede ser ¡Maldito! ¡Maldito! Estás acabada La luz de la esperanza en la que tanto confiabas y ha hecho trizas ¡La espada! ¡Cheve, cheve! Ya no hay nadie que pueda detener mis ambiciones No, no tiene caso No ganaremos nada bueno con pelear Solamente nos haremos daño Perdón, amor Chibi, chibi ¡Al fin y al cabo! No puedes decir perdón, Serena Lo único que puedes decir es perdón, perdón, perdón Están yendo todos Todos Eres una Sailor Scout que no tiene valor ni orgullo, ¿verdad? Si el orgullo como Sailor Scout es hacerle daño a alguien No quiero tenerlo Nada ganas con pelearte con los demás No entiendo el punto Con el que quieren ir, pero... La pelea no es el único método que sirve para arreglar las cosas ¿Qué? ¿Qué? Vencida Sailor Moon No, no me he dado por vencida Porque amo a este hermoso mundo como no tienes idea ¿Qué? Ya sé que hay muchas cosas tristes y angustiantes, pero... Me da mucho gusto estar con mis amigos en este mundo Tú también debes saber qué maravilloso es este mundo ¡No digas tonterías! ¿Cómo piensas proteger este mundo si no tienes deseos de pelear? Además, eres una guerrera cobarde y tus amigas han desaparecido de este mundo Ellas no han desaparecido ¿Qué? Las Sailor Starlights me lo dijeron Mientras no me resignen Ellas siempre estarán a mi lado Si en determinado caso ellas me abandonan Es porque me he dado por vencida Por eso no me resignaré Jamás lo haré ¡Joder! No seas imprudente Sailor Moon No seas imprudente Sailor Moon Los pelos Así ¡Ese resplandor tan débil que tienes! No podrás hacer brillar a toda la vía láctea Ponle Haré brillar Haré brillar ¡La vía láctea! Felena No podrás Joder, joder, joder. ¿Qué podrás hacer si no quieres pelear? Sí, que es que... Sé que tienen algo preparado, general, algo general, pero... No sé si les pasó lo mismo, que ver a Serena, que si bien a veces se pueden arreglar las cosas, verla intentar sin pelear, es como decir, Serena no es el momento, no es el lugar, no debería ser así, debería ver a Serena pelear. Joder, joder, la está haciendo verga. La está haciendo verga. Tu destino es sacrificar ese resplandor para que se cumpla mi ambición. No. Tentejo en U. Ay, que me muero. Necesito agua. Es que... No puedo, no se me salen los pelos de punta, chicos. No se me salen los pelos de punta, porque sé que este es el último capítulo. Porque sé que estos son los últimos minutos que estoy disfrutando de esto. Y no sé cómo carajo... Vas a finalizar. No sé cómo carajo vas a finalizar esto. Tienes que desaparecer. Yo nunca me daré por vencida. Porque... Sigo creyendo. ¿Qué? Sigo creyendo que todos juntos... Y está, es lo que le marcaba la otra princesa. No, es lo que le marcaba eso. Protegeremos este mundo. Pase lo que pase. Yo también creo en... Es que ella ya no puede... Yo pensaba que iba a ser algo... Y que ésta iba a volver a su forma anterior... Pero no, porque ella no está en ella. Y es lo que mostraron antes. Que aún queda algo de esperanza... Dentro de... Tu corazón. La madre. Por eso me estaba mostrando hace rato. Creo en ti. Ven. Ajá. Ahí está. Ahí está. Ajá. Ven. ¿Por eso estaban ahí? Ok Justamente Pensé que iban a pelear Pelear Eh, pelea de Sácatelas Ay, puta, perdón Mierda Hola, madre Me gusta Me fue así Ok, ok Era la persona que fue antes Bueno, va a terminar siendo Como lo que fue antes No sé No entiendo por qué Tiene dos colores de pelo Es porque le hicieron así Nomás su 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 diseño O porque tenían que ver Algo serena también Cálida y llena de bondad No entiendo por qué Se va a partir por ahí Igual Muchas gracias El hormón Tu hermoso resplandor Hizo brillar a la vía láctea ¿Verdad? Es muy cálido Y lleno de bondad ¿Crees que esa luz Haya hecho desaparecer Al terrible caos? No lo sé Supongo que ha regresado A su lugar de origen A su lugar de origen Justo tiene una en la pochola Sí Sí Dentro de los corazones De las personas Entonces Volverá Sigamos creyendo En todas las personas Buena frase Linda frase De este mundo De este mundo Que tanto nos gusta No te preocupes Todo estará bien Porque la luz de la esperanza También se encuentra Dentro de sus corazones Eres No, que Re lindo Como lo dijo ¿No? Como pensaba Como que Al absorber Todo Como esa parte Mala O esa parte Oscura ¿No? Como Para que no lo haya ¿No? Y de En general Y decir Ahí serena Decir que Se fue cada uno De los corazones De las personas Como que hay un poquitito ¿No? En cada uno Pero al mismo tiempo Hay un resplandor más grande Que lo que Se fue lindo Una mujer muy fuerte Te admiro Pero Todo el daño Que he hecho Ha costado la vida De muchas personas ¿Qué te parece Si comenzamos de nuevo? Nunca es demasiado tarde Para volver a empezar Vamos Enseñales el camino A todas esas semillas estelares Para que no se pierdan Gracias Sailor Chicas Hice mi mejor esfuerzo Pero Me siento muy sola No soy Una chica fuerte Me siento sola No estás sola ¿Qué? Chicas Nunca estarás sola Serena Serena Siempre estaremos A tu lado Rey Amy Siempre creímos en ti Creímos que harías Todo lo posible Por salvarnos Nina Lita Esto no es un sueño No es un sueño Tú fuiste capaz de salvar A este mundo Y todo gracias a tu confianza Sí, Haruka Me quiero Gracias por salvarnos Serena Te esforzaste mucho Jotaro Setsuna Bueno que están conmigo Serena Esta pequeña niña me guió Hacia donde estabas tú Sí, Darien Te esforzaste mucho Sí ¿Qué tal verás? Serena ¡Darien! Ya no te preocupes Todo se ha terminado Chibi Chibi ¡Gracias! Fue también Gracias Chibi Chibi Ah, en los otros cielos La luz de la esperanza Se encuentra dentro de los corazones De todos Ella nos lo enseñó Y también nos enseñó a creer Un ángel bajo del cielo ¡Princesa! ¡Princesa! Es un milagro Me da mucho gusto volver a verla Qué bueno que has regresado Sí Muchas gracias A todas Muchachos Tienen que irse tan pronto Sí, la gente de nuestro planeta Nos está esperando Pronto construiremos un nuevo planeta En compañía de nuestra princesa ¡Buena suerte! Muchas gracias Luna ¡Luna! ¡Luna! Me da mucho gusto Que tu novio se encuentre sano y salvo Fue gracias a ti, Cella Con la ayuda de tus consejos Pude salir adelante Bombón ¿Sabes? Yo nunca me olvidaré de ti Sí Nosotros seremos siempre buenos amigos En la cara Nunca entiendes, bombón Parece que no te entendió ¿Qué? Todos entendieron No entendió Nunca entiende nada ¿Qué les pasa? ¿Tú también hay? A ver Serena, eres una niña demasiado despistada Sí, pero... ¿Por qué, Mina? ¡Ay! Siquiera entiende eso, Serena No lo sé Por eso estoy preguntando Pues jamás en tu vida Lo entenderías Ay, Rey No me molestes Bueno Es hora de irnos Oye, Darien A partir de ahora Tú te encargarás de protegerla Qué coincidencia Estas palabras Las había dicho un sujeto Muy presumido Sí, ya lo sé Nos vemos, bomboncito Cuídense mucho Nos vemos De verdad Se los agradezco mucho, chicos Hasta luego Tampoco nos olvidaremos de ustedes Cuídense mucho Pueden Venir a visitarnos Las estaremos esperando Adiós Gracias Gracias Lo mucho mejor Tampoco llorados Ay, mi pelo Me dijo Seiya Miren Son estrellas fugaces ¿Y qué deseo fue el que pediste? Es un secreto Te quedo ahí bien Me gusta ¿Y tú, Setsuna? ¿Qué pediste? Otro secreto Es un secreto ¡Qué mala! Regresan a su planeta Sí Ya no serán más estrellas fugaces Porque se han convertido En una hermosa estrella Que brillará en el infinito Tienes razón Me se salió Mocos Todo junto Oigan ¿Y cuál fue su deseo? No tenemos por qué pedir deseos Porque este es el momento Más feliz de nuestras vidas ¿Verdad, Haruka? Sí Darin Dime ¿De verdad me quieres mucho? Sí ¿De verdad? Sí ¿Cómo cuánto? ¿Por qué me preguntas eso ahora? Dime ¿Cómo cuánto? Bien, te lo diré Mi amor por ti Es más grande que el universo Mi nombre es Serena Zucchino Tengo 16 años Voy en primero de preparatoria Bueno, soy una niña algo torpe Y siempre lloro por todo Pero la verdad Es que soy una Sailor Scout Que lucha por el amor y la justicia Soy Sailor Moon Oh, gran final Bueno 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 Finalizamos Disfruté mucho Disfruté muchísimo Todo Todo Toda la serie Este Uff Me quedé así como Este Disfruté toda la serie Disfruté todos los personajes Tienen unas personalidades súper buenas Espero Ahora cuando comencemos con Sailor Moon Cristal Este No perder tanta esencia ¿No? En los personajes Este Y todo eso Pero bueno Fue una súper bonita serie O anime Los temas que tocaron Un montón de cosas Súper 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 Lindas Este Para una serie tan Tan viejita ¿No? Y que Que lleva tanto Tanto Tantos años Tener este Este tipo de animes Creo que es súper bonito No sé Ustedes si disfrutaron conmigo Pero que sí Por supuesto Amé Por algo Están Tan top Tan top Arriba Este Sailor Moon Y Amé el final También Amé el final Me tenían con el Acá El corazón Acá así Tac Y Es súper bonito Así que Comentenme Ustedes Que les pareció Comentarios Besotes Abrazos Nos vemos En cristal También l jest Há Bien E L Amé